hola hola cómo están todos y todos bienvenidos a la experiencia de aprendizaje número 6 las lluvias intensas y los problemas que ocasiona hoy día te voy a acompañar a desarrollar el área de ciencia y tecnología con el tema las lluvias intensas y sus consecuencias el propósito de esta actividad es el siguiente hoy vas a reconocer las acciones del hombre que hacen que las lluvias intensas se conviertan en desastres naturales a través del diálogo y la lectura de textos para poder lograr nuestro propósito es muy importante que tengas en cuenta lo siguiente explicar qué ocasiona la lluvia intensa y cuáles son las acciones que la convierten en desastre a partir de lo que sabes tus observaciones y los textos que leíste un día cualquiera margarita y gavino estuvieron hablando por teléfono escuchemos lo que conversaron gavino recuerdas que te conté que estaba muy preocupada porque llovía mucho qué pasó margarita te cuento lo que le pasó a mi tío juan él construyó su vivienda cerca a la orilla del río y por las lluvias intensas este mundo su casa y qué pena margarita y ahora qué sucederá a partir del diálogo de gavino y margarita vamos a responder a estas preguntas que le contó margarita a su primo gavino ella le contó que su tío juan había construido su casa cerca de un río y después de una lluvia tan intensa su casita se inundó crees que hubiera podido evitar que se inunde su casa como lo hubieran hecho que hubieras hecho tú listo ahora responde a la siguiente pregunta que ocasionan las lluvias intensas escribe tu primera respuesta de acuerdo a lo que tú sabes a lo que tú has conocido por ejemplo camila dijo pueden ocasionar huaicos e inundaciones poniendo en peligro a los pobladores ahora tú anota tu primera respuesta a esta pregunta de investigación listo ahora es momento de pensar cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta te doy algunas alternativas puedes preguntar a uno de tus familiares también puedes leer textos sobre las lluvias intensas o quizás buscar información en libros e internet claro está siempre con ayuda y supervisión de un adulto ahora te invito a leer el siguiente texto margarita y gavino quisieron investigar por qué la casa de su tío juan se había inundado qué ocasionan las lluvias intensas la lluvia cuando se intensifica ocasiona diversos problemas como los huaicos las inundaciones deslizamientos entre otros problemas que pueden afectar la vida de los seres vivos estos desastres son ocasionados debido a la acción negativa del hombre en el cuidado del ambiente por ejemplo la tala de los árboles hace que la temperatura se eleve provocando lluvias intensas así como también la acumulación de basura que tapa los desagües causando inundaciones la construcción de viviendas en las orillas de los ríos y quebradas ponen en peligro a las personas que viven en estas casas es tarea de todas y todos crear las condiciones para que los seres vivos no sean afectados por los fenómenos naturales como las lluvias intensas gabino compartió con margarita esta información que encontrado en los textos que él ha podido leer le dijo que es tarea de todas y todos prevenir para no ser afectados y afectadas por estos fenómenos naturales vamos a leer ahora informarnos algunas consecuencias que pueden traer estas lluvias intensas por ejemplo huaicos los huaicos el huaico es el desplazamiento violento de una mezcla de lodo agua y rocas que avanza por las quebradas o valles en época de lluvia intensa deslizamientos son desprendimientos de tierra roca o piedras de los cerros y generalmente caen en las carreteras cuando llueve mucho finalmente las inundaciones se produce por el crecimiento de los ríos llegando a desbordarse e inundar pueblos ciudades y campos de cultivo ya saben chicos y chicas es muy importante las acciones que nosotros tomemos para poder evitar algunos desastres que puedan ocurrir afectando nuestra salud es momento de dialogar en familia para esto estas preguntas te van a servir y te van a ayudar conversa sobre qué ocasionan las lluvias intensas también qué acciones de los seres humanos provocan que las lluvias intensas ocasionen problemas y finalmente cómo podemos disminuir las consecuencias que traen las lluvias intensas para terminar con nuestra actividad vas a dibujar o escribir uno de los problemas que ocasiona la lluvia intensa que ocurre en tu comunidad u otro lugar que conozcas o hayas escuchado esto ha sido todo por hoy es momento de evaluar nuestros aprendizajes para ello vas a completar nuestra bien querida tablita en donde marcarás de acuerdo al logro de tu aprendizaje si lo has logrado lo estás intentando o aún necesitas apoyo nos vemos en un próximo vídeo en una próxima oportunidad cuídate mucho chau chau